¿Cómo pretendes regresar después de tanto tiempo que te fuiste? ¿Cómo te crees tan capaz y tan solo de imaginarlo? Me hace triste No fue fácil de superar, claro que me tocó luchar Casi mi vida se termina Y ahora que ya estoy renovada, tú vienes como sin nada Te tengo una bien guardada Voy a cantinas, pido un trago para olvidar Aquí has venido, tú vienes a molestar Dame un tequila, dame tres y dame más A coger fuerzas para decirle la verdad Mientras que lastimabas mi vida Había otro que curaba mis heridas Ese me hacía sentir de nuevo viva Y olvidaba en sus brazos tus mentiras Mientras que lastimabas mi vida Había otro que curaba mis heridas Ese me hacía sentir de nuevo viva Y olvidaba en sus brazos tus mentiras Así que sigue tu camino No me mires, no me jodas la vida Yo soy muy independiente También soy inteligente Delicada y atrevida Por eso sigue tu camino No me mires, no me jodas la vida Tengo un hombre que me ama Que me lo hacen los mañanos Y que me alegra la vida Voy a cantinas, pido un trago para olvidar Para olvidar Aquí has venido, tú vienes a molestar A molestar Dame un tequila, dame tres y dame más A coger fuerzas para decirle la verdad Consigue por ahí algún consuelo Me importa que te arrastres por el suelo Por ti finalicé todo mi duelo Vente de aquí Ahora que se acabó mi sufrimiento A mí ya no te veo tan contento Por eso es que ya no me jodas mal Soy feliz Bien cerdas malo Quieroakter un bus Si es un bus Si es un bus Caso Si es un bus No me jodas malo Gracias.